Hola panditas, mirad el panorama en casa No tenemos pijama, y eso es que quiero decir Que nos vamos a la calle Mirad, estamos a sábado, vamos a ir a un sitio Que teníamos muchas ganas de ir, que el año pasado no fuimos porque no se celebró Y como veis hay una que está dando más botes que la otra, ¿verdad? Hola Lilla, hola Hola, y Lilla también ¿Qué vamos a ir? A la feria del ribón ¿Y a qué vamos? Para comprarme un ribón ¿Y eso? ¿Y por qué te vamos a comprar un ribón? Porque voy a hacer la comunión y quiero eso de regalo para mi comunión Ah, ¿y tú vas a querer un ribón? ¡Sí! ¿Y para tu comunión también? ¡Sí! Voy yo Bueno, pues nada Abrigos puestos Que mira, hace un frío en Granada, chicas Ahí va Abrigos puestos, mascarillas en la mano ¡Que nos vamos! ¿Cómo quieres tu ribón? ¿Con pelo o sin pelo? No, con pelo, con pelo, con pelo ¿Con pelo? ¿Seguro? Sí ¿Ojos abiertos o ojos cerrados? Abiertos Yo estoy pensando en cerrado o abierto No, no sé, depende Yo creo que el ganó, tú tenías todos los ojos cerrados Vale, ¿y si tuvieras ojos abiertos de qué color? Azul ¿Y el pelo penirrojo? ¿Y el pelo penirrojo? ¿Pelo penirrojo? Pero de pelo O marrón, me da igual Y la pregunta del millón ¿Chica o chico? Chica Vamos andando por aquí Así Chica, vuestro outfit Un chardón ¿De dónde es? De Esca Ya se ha comprado su primera ropita en Verska Y Pantalones de Ves Y zapatillas Y bota Y nada, yo mi línea Verska y Ves Anotación como siempre No es colaboración pagada No nos regalan el ribón, ¿vale? Y quiere decir que he venido y hemos compartido algo así con vosotros por eso, ¿vale? Que no quiero yo que Que empiece la polémica de que si nos regalan o no nos regalan, ¿vale? Nada, vamos a ver Tenemos un presupuesto Y si dentro de ese presupuesto entra a los gustos de ella, pues Perfecto, ¿qué no? Pues seguiremos buscando Bueno A Lidia no tiene pena Ya estamos aquí Sí ¿Nervios? Muchos nervios Muchos Bueno, para adentro Qué pequeñita, por favor Bueno, Lorena la tenemos aquí en Granada ¿Verdad, Lorena? Ya estamos por aquí en Fuente Vaquero Hola a todas Hola Yo creo que lo vamos a tener muy difícil para la gira, Lidia Son vinilos con cuerpo de tela ¿Como el mío? Cuerpo de tela Esta es la única que tiene plaquita Pero es la placa que solamente simula De cuerpo entero no hay ninguno Solo es vinilo y cuerpo de telita Los precios, vamos, el que no tenga un ribón Es porque no quiere Cariño, ¿lo tienen puesto así? Para que se le vea la barrigota Para que se le vea la barrigota Es que a ella no le va a preguntar el ombliguito Bueno, pues ahora nos vemos Muchísimas gracias, familia Chao Mira dónde estamos Con nuestra amiga Elena Hola, Elena Un año más por aquí por Granada, ¿no? Sí ¿Otro de Madrid? ¿Venid de Madrid, Elena? Desde Madrid venimos Ah, ya Pues bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas? Pues nada, aquí traemos muñecos Para que dan nuestros peques Echen nuestras cartas a los Reyes Magos Claro Pues ahí hay uno que respira Y tenemos varios modelos ¿Este respira? Sí Este respira Está respirando A ver, a ver Mira, mira el pechito ahí ¿Ves cómo se levanta ese? Madre mía Se va muy despacito Hace dos años Tenía el latido del corazón También Hay sistemas de latido del corazón Mira, Elena, ¿cómo vas? Querida Viendo los muñecos Madre mía Son preciosos ¿Qué peso tiene más o menos, Elena? Entre dos kilos y medio Dos ochocientos Depende de qué bebé Claro, es que como es para niños Al ser para niños Un bebé que pesa mucho tampoco, ¿no? No, pero dos kilos y medio está bien Está bien, ¿no? Sí Bueno, el cuerpecito de tela, ¿no? Sí, es cuerpo de tela Aunque llevan algunos su body Sí, sí, sí Es cuerpecito de tela Que es vinilo y tela Sí, vinilo y tela Por favor, mirad qué carita Mirad con ayuelos Y qué cara de pícara, por cierto Con su chupeta y mandado y todo Alilla, esto sí parece a ti Mira, color de ojo y ayuelos Y no es que sea pelirroja como tú la quieres Pero tiene pequecillos Bueno, vamos a seguir Adelina, nos vemos ahora Vale, adiós Mira dónde estamos En Cuchito y Ribón Y Mimi Dolls Que por cierto Mimi Dolls Mimi Dolls Mimi Dolls, perdona Menos más, menos más que tenemos aquí al artista Él ya va Bueno, sois de aquí de Granada también, ¿no? Sí, soy de aquí Y mirad qué obra de arte De una fotito De un bebé real Hacerlo en Ribón Madre mía Con la misma ropa en Chile Todo igual, todo igual Es alucinante Bueno, ¿qué, Anilla? ¿Cuál te va a gustar? ¿Cuánto? Todo ¿Todo? ¿Quieres cogerlo? ¿Quieres cogerlo? ¿Lo quieres? Me da igual ¡Ah! Como a la este Que este es muy popular Ay, por favor Pero si parece un bebé de verdad Por atrás Y es muy poco Ay, me muero Ay, Anilla Es escarriciado ¿Quieres usar tu otro? Es escarriciado ¿No? Cuéntanos un poquito Del Ribón Tiene pelo, ¿no? Que es injertado, supongo Pelo injertado Pelo a pelo Madre mía Es que detrás parece un bebé de verdad Esta edición limitada Y además agotada Vamos Que ya después de este Ya no hay más Único O sea Madre mía ¿Qué sería? ¿Cuerpo de tela también? ¿Cuerpo de tela? ¿Cuerpo de vinilo? O sea ¿Vinilo? Es que Mirad Tiene hasta los granitos Ahí Con esa sandicilla Que tiene Que tiene cara de pícaro ¿Eh? Tiene cara de pícaro Bueno Aunque es muy popular Tiene una cara Tiene una cara Súper simpática Además Súper real O sea Es que No te lo podrías dejar en el coche Porque no es multa Si te lo dejas solo en el coche Bueno Vamos y Seguimos mirando Sí Pues vamos Que yo me voy a enamorar Y no vamos a acabar ni mirando Estamos en el stand De Los bebés de Valentina Y mirad Que tengo por aquí A su mami A su mamá creadora Hola Que os va a contar Porque nosotros hemos quedado Alucinadas en concreto Con este ribón ¿Qué nos puedes contar? Pues mira Ella es La princesa Leno Sí 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 Síndrome de Down A ver, a ver Repítelo Tenemos un ribón Sí Con síndrome De Down Mira Para mí estas cosas Son súper emotivas Son súper bonitas ¿Eh? Porque Que es verdad que Que se haga también eso Su hueco A todas las personas Sea un poco Sí Sí Sí, sí Arriba teníamos otro ¿Verdad? Sí, esta Y ella por aquí Ella se llama Patience Bueno ¿Y esos nombres? Es el nombre que le han puesto La escultora Ah, vale Vale A lo mejor tenía también Otro significado Bueno Tienes maravilla Esta Esta es preciosa Tienes maravilla Esta es preciosa Esta parece un bebé de verdad Bueno Y háblanos Tienen su cuerpo de tela De tela Todas Yo la que tengo aquí Todas son de tela Estaba aquí en Granada ¿Verdad? Sí O sea que tenemos Te tenemos cerquita Sí Y los mini bebés Que estoy viendo por aquí Sí Por allí Estas son de silicona Todas Todas de silicona El cuerpo entero De una pieza Sí Sí Y esta Esta a mí me encanta Esa es Claro Esta el cuerpecillo Mira Madre mía Si es que parecen de verdad Sí A ver Mirad Mirad Antes de irnos Es que no puede ser También más bonita A ver A ver Mam is my queen Que bonita Con pendiente Bueno Lo tenemos difícil para elegir ¿No? Demasiado Y seguimos mirando más todavía ¿No? Muchísimas gracias Ahora estamos en el stand De Angelitos de Algodón Que mirad Qué ribón Tenemos por aquí Hola Ahí va Mirad Mirad Qué bonería Mirad ¿Por qué me gustan a mí Tanto los que tienen caritas De sinvergüenza? Es que tienen unas caritas De que te llaman la atención Mirad Qué obra de arte Qué carita Mirad Aquella Que está Que parece que te está diciendo No te lo pongas Madre mía Qué bonito Pues Alilla Esto se pone más difícil Todavía La verdad es más difícil Sí Aquí nos quedamos todos los días Y continuamos así Tienes que decidirte Por favor Mirad Mirad Bueno Son nuestras amigas Que también estaban el año pasado Aquí con nosotros Ey Con cuidadito Ay madre mía Si es que parece que se van a desmontar Ay Es que le da miedo Ay No lo puedo creer Ay Que la va a coger Alinilla Qué bonito Este parece más de tela Claro Ten mucho cuidadito Que esto es como un bebé de verdad Sí Pero Espérate ahora cuando eso se lo da Bueno Hoy hablo de ella Aquí tenemos a nuestra amiga Adriana Que mira Qué bebé Mira por ahí Que creo que tiene Vale Gracias Mira Mira Madre mía Si es que son Son una monada en todo Madre mía Cuéntanos un poquito Que son de silicona De tela No Son todos de vinilos De vinilo De vinilo Mira Mira Cómo que vinila Cuerpo de tela Este Coolie Baby ¿Eso qué es? Que es todo el cuerpo de tela Solo la cabeza de vinilo Vale Vale Para niñas más chiquitas Sí, para los que son niñas Para jugar con Para jugar Anda, con el precio Crees, crees que es Es un bebé más Sí, sí, es un bebé Que se puede jugar Una niña de cuatro, tres ¿Verdad? Madre mía Qué bonito Por favor Oye, y una pregunta ¿Por qué hay un azul? Sí, este es un bebé de la estrella Anda Un bebé de las estrellas Madre mía Así no habíamos visto ninguno Aquí así no habíamos visto ninguno Que van a disfrutar Bueno, como veis Hay Es como un E.T. Hay para gustos colores Y vamos Hay de todo tipo Aquí tenemos Una chiquitita ¿De cuántos días? De cuatro días Mira Mira Con su pelo Además Albina ¿Verdad? Sí Que eso es lo que más me ha gustado Que hay ribón De todo tipo Y de todas las ganas Y para todo gusto ¿Verdad? De verdad Bueno Se pone la cosa muy difícil Para poder seleccionar O elegir uno Al y ya Esto cuanto más vemos Peor no lo estáis poniendo Madre mía Bueno Vamos a seguir mirando Muchísimas gracias Gracias familia Ahora nos vemos Abuelos Hemos llegado al stand De las maravillas de Alice Y como veis Mirad Tienen bebés De silicona completo Por cierto Han ganado un premio Con esta monelilla Que se entera de silicona Mirad Qué carita Mirad Don Toch Gracias Por favor Mirad Qué carita Tienen Por aquí Ay Qué bonitos son Mira Alilla Alilla es que dice Que había un terremoto Y está aquí Un poco nerviosa Está aquí nerviosa Estábamos aquí Todos viendo el stand Pero después No primero No es modo Para otra vez Mini bebés Que son de Enteritos Hechos de silicona A ver Alilla ¿Estás mejor ya? ¿Sí? ¿Y a ti cuál te ha gustado? Este ¿Este te ha gustado? Me encantaría comprarlo Con su Felpita de unicornio Se llama Luna Mirad qué chupete tiene Mirad Qué brillantito Madre mía Como si fuera de verdad ¡Hala! Le chupete Yo te voy a la boca Mira, mira Nada ¿Eso le puedes bañar esto? Es un bebé Se diría que es un bebé prematuro Es mini Esa fue a 350 gramos ¿Este es tú? ¿Este es que le gusta a Lilia? Un bebé unicornio Mirad Por fin has querido coger uno tú Por voluntad propia Amiga Lo que han conseguido aquí Nuestros alillados No lo han conseguido Otra gente en otros años La verdad es que Es para enamorarse Es más que Cuanto más la mira Más gusta Es que tiene algo Que encantó Con toda la pena de tu corazón Muchísimas gracias De nada Muchas gracias Bueno, seguimos Vamos Mirad por aquí Los bebés De Bebeli Ribón ¿Vale? Que mirad Que caritas tienen Si es que esto Yo creo que no es el mejor día Para hacerte con un brinco Porque Hay tanta cosa bonita Que no sabe uno A dónde tirar Bueno, también están aquí Los bebés De los ribón De Charo Y como estoy viendo Son los No, mira que carita De muñequita Ya hemos cogido uno Que es enterito De silicona En la barriguita Toda entera De silicona Esta es una chica Sí, esta es una chica Este le vamos a poner La mano así Que luego Y tú No dice Que como es una niña Sí Le vamos a No podemos enseñar Por poder Le vamos a enseñar A ellos ¿Ves? Ahí Tapadito Mira, mira Ahora yo lo abrocho ¿Qué? ¿Qué se siente? ¿A qué pesa? Un pelito Un pelito ¿Qué te gusta el coge? Nada Es que le da miedo ¿Te gustan las muñecas de tela? Mira Una bailarina Mira qué bonita Qué bonita también Con ese pelo El pelo natural Bueno, el pelo Me refiero que no es pelo de lana Que es pelo de muñeca Es pelo pelo de Es pensión Está hecha mano también Está hecha mano toda Es que todas estas cosas Eso es que aquí es arte O sea Esto no sale de una máquina Que van saliendo Mano, mano Todo De esta manera está de Luisa Moreno Que hace muy chiquita Hola Luisa Hola Mira Mira lo que tienes en las manos Luisa, cuéntanos un poquito Del que tienes en las manos Este es el Kim Mika De Gundrum Legge Y nada Este es una cosita muy bonita Que es de vinilo De no es pelo Qué bonito Por favor ¿De qué está fabricado? De vinilo Es vinilo Es vinilo Sí, sí Con cuerpo de tela Con cuerpo de tela Sí Madre mía Es que mira Es que parece de verdad Es con una mirada así Mira qué obra de arte Por aquí tenemos de otro verano Sí Este es de Lilá De Nicky Johnson Madre mía Esto es un mundo Yo me pierdo ya aquí Yo ya me pierdo Vaya Aquí tenemos niños Que posee un niño Ella más De Janine Delance De un añito Más o menos Sí De un año Esta es June Esta ya está preparada Ella es June Esta es Xavi De Melodicin Aquí tenemos a Tammy Xavi De Melodicin Y aquí tenemos una Ana Freya Liliana Liliana La verdad es que Si se pone uno a escoger Es muy difícil Ay, muchísimas gracias Luisa Vamos a seguir mirando Así que ahora nos vemos por aquí Hasta ahora Ahora estamos en el stand De mi pequeña Valentina A ver Aquí ya no es solamente La calidad de ribón Que hay Con estos pelitos injertados Con estos cuerpos Que por cierto A ella le ha llamado Mucha la atención Lo bonito esto Pues mira Lo que a mí me ha llamado Muchísima la atención Es que aparte de ser El ribón hecho a mano También podemos comprar Su ropita Hecha a mano Con la misma diseñadora Vamos Las crizas que son Las crizas que son De verdad Mira No queréis la piel roja Esa es la piel roja Eso quiere un bebé No quiere una armadita No Mirad Os voy a enseñar aquí Mira el pelo Todos tienen el pelo injertado Por aquí Madre mía La de hora Que lleva Todo lo que estamos viendo aquí A mí Lo que más me ha gustado Las cosillas Es eso Ah claro Esos son Los enganches Para su chupe Para que lleven El chupete colgadito Mira los chupetitos También con su imán Bueno Seguimos mirando Sí, por favor Que quiero Quiero verlos llantadas Hola Hola ¿De dónde? Cuéntanos ¿De dónde? De tu ribón Todas estas cositas Cuéntanos Pues somos de aquí De Granada Yo llevo un añito Más o menos Haciendo bebé ribón ¿Solo un añito? Solo un añito ¿Haces estas obras de arte? Sí No puede ser Pues sí Un añito nada más En febrero lo hará Son todos de vinilo La sincona no trabajo No trabajo también Tiene mucho el crochet ¿Echa mano? Hecho lo hago yo Sí Es espectacular Madre mía Bueno A Alicia Lo que más le ha gustado Ha sido Coco ¿Podemos hablar de Coco? Sí Hola Coco Mira Coco Coco El canal nuestro También es famosa Que buena Bueno Que resulta que también Nos conocéis del canal De YouTube Sí Yo tengo canal también ¿También? ¿Y cómo se llama tu canal? Se llama RCJ Ribón Aquí está Mirad Su canal Por si queréis Suscribiros RCJ Ribón Y mirad Qué monedilla Qué hora de arte Bueno Se pone muy difícil La cosa Estamos cogiendo Aquí un bebé Que se pone muy complicado Sí Pues muchísimas gracias Emilia Que mal es lo que me ha hecho Igualmente Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¿Dónde estamos? Pues El Los Vivando Más Men Madre mía Se ha ponido más difícil Mira 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 Qué monedilla Qué monedilla De verdad Yo menos más Que no soy tú Anilla Porque ya no sabía Coger ya Qué monedilla Y cuál es lo que pesa Claro Lo ponía Mira Mira Bueno Los Ribón De Mazmel Mazmel Perdón Están aquí En Granada Hola Mazmel Hola Bueno Mirad Mirad Qué vestimenta Tiene por aquí Jimena A ver Que va de Yoda Y nos estaba diciendo Eso Que tiene su cuerpo También de vinilo Vale Ay qué bonitas son Por favor Bueno Pues mirad Estos son los Ribón De Horneando Ilusiones Que lo mismo Esto es A ver Lulica A ver Que quiero grabarlos todos ¿O no? Ah Qué tal Madre A ver Vanessa ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas? Pues nada Que os animéis Que hay unos bebés muy bonitos De verdad Estamos ¿Dónde estamos Vanessa? Estamos en la subia En la subia Son de vinilo Siliculados ¿Quieres coger aquel? ¿Cogemos aquel? ¿Se lo enseñamos aquel a los panditos? Vamos a enseñarte Ay por favor Si es que parece de verdad Ay qué chiquitito Bueno Bueno ¿Qué hacemos? Adiós ¿Qué hacemos? Acá un buzazo Cogemos Es que mirad Tiene Hasta sus pupitas Allí Bueno Y tenemos por aquí También unos patucos ¿De dónde son? Vanessa Cuéntanos Borda de manualidad De Perly Hola Perly Hola Tú eres el artista De estas cositas ¿No? Sí De estas las botillas Los pupitos Todo eso Pues mira Estas son todas cositas Para bebés Mira Que se pueden personalizar Con el nombre que quieras Con la frase que tú quieras Vale Y puede ser tanto Para bebés ribón Como para bebés De verdad O incluso para alcohol Cositas así ¿De verdad? Claro Bocita de merienda Estoy haciendo ahora ¿Dónde estás Perly? Yo soy de Caja Aquí de Granada O sea Que nos vamos a llevar Una tarjetita tuya Sí Y ya sí Sabemos Dónde te podemos localizar Muy bien Muchas gracias A vosotras Gracias a vosotras A ver Bueno Nos despedimos con este bebé Que está hecho de chiquitito Madre mía Cada año te supera Vanessa Muchas gracias Gracias Rosy Colorado ¿Te acuerdas ese bebé Que tuvimos que pichelar? ¿Por qué era tan perfecto Que yo tú creía Que era un bebé de verdad? Sí Pues de nuestra amiga Rosy Hola Bueno a ver Mirad Os voy a hacer una visual Porque es que de verdad Luego le dais al pause Y los veis con detenimiento Porque es que no le faltan detalles Están hechos todos Bueno casi todos eran silicona ¿Verdad? Sí Y Alilla ¿Tú cuál querías coger? Ese Estos son de vinil Vale Sí Es que parece silicona O sea yo lo tengo aquí delante Y yo me atrevería a decir Que es silicona Que no es vinilo ¿Eh? Es un poquito pintado Así ahora mismo parece un bebé de verdad Desde esta perspectiva Parece que es un recién nacido Flipándolo Flipándolo Que es que es para finrarlo ¿Verdad? Estamos aquí Que no nos decidimos No nos decidimos Eh Rosy ¿De dónde sois? ¿Dónde estáis? Contadnos Pues nosotros somos de Madrid Ay por Dios Si es que parece que se van a caer Este si lo ve mis chicas Ostras es que Es que de verdad Es que no podía hacer una idea Esto es para estar aquí delante Y verlo Es que tiene esta solución Y todo Rosy ¿Cuánto tiempo tenemos De trabajo Detrás de este muñequito? Para pintar una silicona Pues de tres semanas Más a un mes Lleva mucho detalle Lleva mucho trabajo El techo Bueno luego el injertado Aparte Vale, vale Es que más real no puede ser O sea ya más real que esto No hay nada Bueno Rosy Muchísimas gracias Gracias a vosotras Y nos vemos el año que viene Hasta luego Hasta luego Gracias Ahora estamos en el stand De nuestros amigos De Beba Bond De Eva Mira Os voy a dar así Una visual Y ahora os voy a presentar a Eva Es un encanto Bueno Hora de arte Por todas partes Eva cuéntanos ¿Cómo son tus bebés? Mira Mis bebés Tengo de silicona Y tengo de vinilo ¿Vale? De silicona Tenemos aquí a Yana Y tenemos aquí a Kira Son dos siliconas De platino Esta es una silicona Un poquito más dura Y esta es una silicona Y esta es una silicona Muy blandita ¿Vale? Es mucho más realista O sea el más blandito Es más realista ¿No? El más blandito Es más realista Pero también es más delicado Digamos que esto es un bebé De coleccionista ¿Vale? Es una obra de arte Totalmente Totalmente Mientras que estos son bebés Más para niñas Y para abuelas Para que lo puedan lavar Lo puedan bañar El tacto es también agradable Porque son blanditos ¿Vale? Y luego tenemos esta otra También de silicona Pequeñita Qué bonita Hay que escrutir ¿Ves? Con sus pelitos ¿Ves? ¿Cuánto peso más o menos Tiene esta chiquitina? O esta chiquitina Un kilo O así No pesa mucho Porque es muy pequeña Son Son 36 centímetros Lo que mide ¿En serio? Ay, por favor Sí que parece Aquí en el vídeo Se ve muy grande No, pero es pequeñita Son 36 centímetros ¿Ves? Si ve muy grande En el vídeo Pesa A ver, ¿puedo? Con cuidadito Con cuidadito Madre mía Con la unita Mucho cuidadito Chicas ¿Ves? Ay, qué grande Madre mía Madre mía Y luego tenemos Los de vinilo El resto ya son Todos vinilo ¿Vale? Yo solo trabajo Con kit Kit originales ¿Vale? Me habías dicho Que este cuerpo Era De tela Este se le llama Bebé abracito Porque todo el cuerpo Es de tela La cabeza Y las manos Son de silicona ¿Vale? Bebé abracito Bebé abracito Sí, sí, van a Mirad Qué belleza Tiene por aquí A Lidia Ay, Lidia ¿Quién tira la boca? A ver Madre mía Se nota las venas Como a mí Es que Es como si fuera Tu bebé De tamaño De todo Es como si fuera Tu bebé Me enseñe Mira Bueno, este estamos Hablando de qué era ¿Vinilo? Vinilo Con cuerpo de tela Sí El auténtico rebón Es esto Sí El cuerpo de tela ¿Vale? Porque precisamente Es el movimiento Que tiene El cuerpo de tela Lo que le da Mira, la cabecita Del bebé Para atrás Para adelante La flexibilidad Eso es lo que le da El cuerpo de tela Luego los tienes Que ahora los hay También con cuerpo También de vinilo Pero si ya son rígidos Pero si ya son rígidos Exacto Ya no es el bebé Bebé Lo bonitos son estos De cuerpo Que tengan ese movimiento Millones de gracias A vosotros Y nos vemos pronto Nos vemos el año que viene ¿No? Sí Mirad Estamos en el paraíso De Ribón Mirad Todos los bebés Bonitos Que tenemos también Por aquí Alí ya Se va llegando Al final Ya Bueno, mirad Ahora Vamos a presentar A Charo Que la tenemos Por aquí Hola Charo Hola A ver Cuéntanos un poquito Que nos va a enseñar Mirad Con cuerpo Con cuerpo completo Es un niño Ese tiene El pelito pintado El pelito pintado Tienen imán En el chupete Inmantado Está Con pelito natural Con pelito natural Una miniatura Es chiquitito Es bonitoso Un unicornio Con cuerpo de trapo Sí Ahí tenemos uno más grandecito Con el pelo Con el pelo de inyectado Con sus venitas Sus rojeces Con cuerpo de trapo ¿Dónde vivimos? Exacto Venido siliconado Pelo pintado Que está muy bien El pelo pintado Todos tienen chupete Así que Que sería lo más apropiado Para niños Para niñas chicas Me aconsejo pelo pintado Porque pelo pintado Porque tiene un peso Y un tamaño Razonable Pero para un niño Porque para la gente mayor Es terapéutica Claro Exactamente Para que la gente Pase ese tiempo en soledad Dedicándole su tiempo Al beber Está muy bonita Con pelo pintado Claro Esto siempre está enfadado Esto está enfadado Puede que se ha enfadado con nosotros Bueno pues no te grabamos más Ya está Ya está Pues Charon Muchísimas gracias Gracias a ustedes Un saludo Claro Te ruego Estamos aquí con nuestros amigos De Bebé Ribondé Meli Ronda Nos dice hola Meli Hola ¿Qué pasa? Buenas tardes A ver Meli ¿Qué nos puedes enseñar? Ya hemos visto que tienes por aquí Verdaderas obras de arte Este lleva la placa delantera Para hacerle fotos Que se quita ¿Vale? Son de vinilo ¿Verdad? Estas son de vinilo Con su pelito Su pestaña Este lleva el corazón Que se le toca ¿Se le escucha? Se le escucha Mira Por la mano A ver por la manita Alilla ¿Se le escucha el corazón? ¿La quieres coger? Sí Ay Alilla Ahora Que se nos hace súper difícil Sí Elegí ¿Verdad? Eso no se lo podemos enseñar Nuestros panditas Como el arte Pero bueno Yo creo que nos van a creer ¿Verdad? Sí A ver Coméntanos Meli Pelo pintado ¿Verdad? Pelo pintado Las pestañas injertadas El arañón De su adicto Muchísimas gracias Y nos vemos Venga Chao Saludos ¿Cómo te llamas? Vicky Gómez Bilu Rebón Mira que cara de enfadada Compártame fritas Dame un poco Mira Digo no Ah Ay Cuéntanos algo Cuéntanos cositas De tus bebés Pues nada Son bebés Hechos con mucho cariño Cada uno Tiene su toque Aquí tenemos Una bebé más grandecita Tenemos fantasías Qué bonito Aquí tenemos Al pequeño Matías Que es un bebé tortuga Es un bebé tortuga Es la primera vez Que yo veo esto Pues es que a mí me gusta Mucho la fantasía Y hago mucha Mucha fantasía O sea tenemos Bebé tortuga Tenemos sirena Tenemos sirena Tenemos cerdito Bebé eljo ¿No? Digamos Ella es el hijo Sí Ella es Mira Tiene cuatro dedos En las manos Y cuatro dedos En los pies Es la prima de dobi Es la prima de dobi ¿Verdad? O la bebé de dobi También podría ser También También Y tenemos también Por aquí A Super Mario Bros Que también me gusta mucho Ah, no sé qué es la Super Mario A ver dónde está Que no lo vemos Ah, que ya lo hemos visto Que es con éxito Oye, está teniendo Hombre Es que Un bebé con bigote No se ve todos los días Mira Y se quita el chupete, ¿no? Mira qué carita más vilce Ay, qué bonito Con su bigote Su pelito pintado Qué bonito El traje es una pasada Pero vamos El traje está hecho Por Nuria Pérez Que es mi compañera Madre mía O sea que Si contactas con Nuria Pérez Puedes hacerlo Para su rico O para un bebé de verdad Todo, todo a medida El bebé Levy Que es de la primera edición Que es de la primera edición Tiene un movimiento El traje es vinilo, ¿verdad? Todo Todo lo que yo traigo es vinilo Con cuerpito de tela Todo con cuerpo de tela Tiene un movimiento súper real Con su pelito pintado Su arañacito ahí en la carita Los puntitos de la nariz Sus capilares Es que no le falta detalle Sus piesecitos Ay, qué emoción Estos son Una postura de bebé De verdad Este es un bebé muy, muy auténtico Muchísimas gracias Tenemos muchas cositas Mira, todas las cositas Que tienen por aquí De sanajero De pantitas De patrullitos Madre mía Un regalito para pantitas Mira Qué sonido de chica Es alucinante Muchísimas gracias No hacía falta de verdad Gracias Se le ha quitado las patatas Se le ha quitado Porque la que está ahí Se ha acabado Por eso se ha faltado Porque le ha quitado las patatas Muchísimas gracias Saludos pantitas Bueno, que nos íbamos Sin que os enseñáramos Las cosas que hace Bola Mari aquí Que mira Todo es chamán Los colgadores Las mochilas A ver, a ver Mirad Qué colgadores Todo es chamán Tenemos una tarjeta por aquí Y deciros Que es de Corribón De Corribón Donde podéis ver Con estos tapazos Pueden llevar dentro Completamente Y cerrar Porque esto lo que lleva Es un cierre aquí Donde Tú puedes meter El bebé Completamente acostado Y nadie sabe Lo que lleva Ahí dentro Si lleva un perrito Lleva un Un muñeco Lleva lo que queda Se cierra completamente Lo vemos para Ruibón Pero para una mascota También Sí, también lo utilizo Sí, de Crochet De Crochet De Crochet Yo hago también la diadema Todo complemento Luego tengo también Los cupcakes Bueno, pues son como su nombre dice Los envoltorios de una magdalena Ostris Que es verdad Y entonces el bebé Se puede poner sentado Dentro de eso Dentro O se puede poner A costado Vamos, esto es para las sesiones de fotos De bebé recién nacido Se puede poner Luego están los colgadores Que son para la pared Con los Con los enganches de las cortinas Entonces se engancha Y se queda el bebé Se puede lavar con lavadora Y estos que son Para llevar Estos son para las mochilas ¿Te pones de modelo? ¿Te pones de modelo? ¿Aliya? Pues mira Esto Se pone aquí Y se lleva Ahí Este me gusta Porque a mí lo que me gusta Es que se quede bonita la espalda Al igual que Claro Que la parte de delante Aquí dentro Lleva un hilo Para enganchar el chupete Y que no se le caiga Y que no se caiga Que lo puede guardar Otra vez ¡Ay, no! Muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotros Nos vemos Venga Un beso Hasta siempre Mira, que antes de irnos Ya que nos íbamos Nos han invitado ¿Tú quieres participar en un sorteo? ¿De que te toques el río? Vamos Bien Bien Muchísimas gracias Nos vemos Gracias a vosotros Nos vamos Con un bebé Pero ya os lo enseñarán Más adelante ¿Vale? Os decimos adiós Lililla Ay, yo no puedo Aquí, adiós 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 Nada, ya sabéis Si os gustó el vídeo Dándole un like Suscribid Compartid Nos vemos En la Feria de Ribón Del año que viene Y nada Que esperamos Que lo hayáis pasado bien Besitos Mua Mua ¡Gracias!